Muy buenas noches, bienvenidos a Divergentes, un espacio donde las distintas opiniones encontradas sobre temas controversiales tienen un único camino y ese camino es y debe ser siempre el debate. Hoy hablaremos de la fe o negocio, fe o negocio. El cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo, catolicismo, santería, entre otras muchas religiones forman parte de la cultura y la sociedad en todo el mundo. Estas religiones tienen narrativas, símbolos e historias sagradas que buscan explicar el sentido u origen de la vida o del universo a partir de sus creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana. Pero así como existen más de 4200 religiones, más de 4200 religiones, también existen corrientes ideológicas como el ateísmo el cual defiende la ausencia de la creencia en la existencia de las deidades. Los argumentos a favor del ateísmo abarcan desde aspectos filosóficos a perspectivas sociales e históricas. En la mayoría de las religiones existentes en el mundo se les solicita a los devotos ofrendas financieras, las cuales tienen propósitos diferentes según sea la religión. Dichos aportes son cuestionados debido a que aseguran que esta acción es el enriquecimiento de personas a través de la fe. ¿Fe o negocio? ¿Una realidad? ¿Una mentira? Ese es el debate del día de hoy. Vamos a presentar a nuestros invitados. Roberto Acevedo, párroco de la pastora. Joston Romero, militante de lucha de clases, sección venezolana de la corriente marxista internacional. Omar Morales, pastor de la iglesia cristiana del Cordero de Dios. Juan Rondón, investigador filósofo. También está con nosotros Reinaldo García Santero Oriate. José Alexis Ramírez, investigador, comunicador alternativo y activista pro conocimiento libre. Gracias por haber venido a su programa Divergentes. Este es el cuarto espacio que realizamos de este programa. Y vamos a comenzar de una manera distinta. Antes del debate, conocer la opinión de cada uno de ustedes sobre qué significa la palabra para algunos y para otros no. ¿Qué es Dios para ustedes? Comenzamos con Roberto. Lo escucho. Como dice el refrán venezolano, cada uno de nosotros vemos a Dios según nuestra propia perspectiva. Entonces, Dios es el mismo musiu con diferentes cachimbo. Eso es lo que yo ciertamente pienso de Dios y que también el refrán venezolano que dice cada cabeza es un mundo. Cada uno ve a Dios según su propia realidad, su circunstancia, como decía el filósofo. Yostón, tu opinión. Bueno, buenas noches. Dios es una creación de los humanos para tratar de explicar las cuestiones sobrenaturales. En cada época, las distintas sociedades han inventado un Dios que justifica o explica cómo funciona la naturaleza en los tiempos primitivos. El sol, la lluvia, los truenos son dioses en la época primitiva. Y en la actualidad, también algunos fenómenos que no comprendemos los manifestamos como Dios. Pero en general, es una creación para tratar de buscar consuelo en los elementos de la sociedad actual, de la miseria, de la explotación, y tratar de hacer más sostenible la vida en la actualidad. Bien. Omar. Bueno, Dios mismo se presentó ante Moisés como el yo soy, el eterno. Por lo tanto, yo tendría que decir que Él es el eterno. Para mí, Dios es mi padre, el que me creó, el que me formó. Es el todo de mi vida. Pues es la razón de vivir. Juan. Bueno, yo coincido plenamente con Yostón. Jesús, perdón, Dios, que bueno, para los católicos y los cristianos es Jesús. En un momento hubo una larga discusión sobre eso también. Bien. Es un invento justamente para encubrir otras cosas. Bien. Es tu opinión. Se respeta. ¿Qué me dice un santero de eso? Para mí, Dios es amor, es fe, es unión, es esperanza. Para mí, Dios abarca todo eso. Para mí, Dios es la creación. Indiferentemente, habemos varias personas aquí con diferentes tipos de opinión, ¿verdad? Respetando cada clase, pero para mí, Dios nos lleva a un solo cometido, que es la oración, es la fe. Porque mi oración por un enfermo no es más fuerte que la oración de un pastor. Las dos oraciones llegan a Dios para que ese enfermo se cure. Porque para mí, Dios, es fe, es amor. José. Bueno, Dios es el gran negocio de este mundo del cual Él no se lucra. Es increíble, pero para mí es eso. Es la gran construcción y Él no tiene participación en el negocio. ¿Cómo es la frase, oye? Para mí, Dios es el gran negocio de este mundo del cual Él no se lucra. Ni tiene ventaja, ni tiene participación, ni acciones. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, en todo el proceso evolutivo humano, ha pasado por todo ese mecanismo en el que se ha transformado, ha mutado, hasta el día de hoy, en el que la fe es el gran negocio. Y creo que Él no tiene participación en el asunto. Bueno, esas son las opiniones de nuestros invitados. Vamos a realizar la primera pausa. Dejar una pregunta al aire, a propósito de tu frase. ¿Dios es un negocio, sí o no? Bueno, muy fácil. Ya venimos con divergentes, pero antes lo dejamos con un material que ha preparado el equipo de producción sobre este tema. Fe o negocio, no se parte. Desde los orígenes de la humanidad, el ser humano ha expresado la necesidad de creer en algo. Su fe ha estado ligada a la afirmación de una deidad o fuerza superior que le ha permitido luchar contra la idea de su finitud en el universo. Aferrándose a la promesa de un dios y un paraíso o infierno que le espera, transcurrido su tiempo en la tierra, tal y como ha quedado registrado en la vida. En el mundo son muchas las religiones existentes, basadas en distintos dogmas que la rigen y que difieren entre sí. Pese a estas diferencias, se considera que tienen un punto en común. La alabanza a un mismo dios, conocido como Jehová, Yahvé, Alá, Vishnu, Brahma, Olofim, entre otros. En las Sagradas Escrituras se hace mención al tema de la ofrenda y el diezmo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Desde los tiempos de Abraham y Jacob, el mandamiento de pagar el diezmo consiste en el aporte voluntario de la décima parte de su interés o ganancias. Y así ha quedado establecido hasta la actualidad. ¿Pero qué sucede cuando algunas iglesias y religiones colocan todo el énfasis en la prosperidad del dios al cual parecen rendir culto es al dinero? Cuando en algunas religiones como la santería, el hacerse un santo representa una inversión millonaria, cobrada en dólares en los tiempos actuales. Se podría cuestionar la existencia de un dios partiendo de las conductas e intereses particulares de quienes lideran las religiones. En estos casos es importante recordar las palabras de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Continuamos con su programa Divergentes. Ahora sí, comenzar con el debate. Divergentes, dejamos una pregunta al aire. Dios es un negocio para algunos y para otros, ¿cómo quedan allí? ¿Qué me dice Juan de eso? Bueno, sí, ciertamente a mí me parece que no solo Dios, sino en las religiones en general, pueden ser un negocio. Supongo que la cosa empezó porque, bueno, para hacer cualquier actividad humana, tú necesitas reunir recursos. Y luego de ese reunir recursos empezó a volverse en castillos, volverse infraestructura, un montón de cosas. Ahora, el tema es, más allá del tema de la fe particular de las personas, está el hecho de que debe haber más de uno que es de mala fe. Justamente aprovecha todas estas situaciones de poder, toda esta situación de la religión institucionalizada, para aprovecharse de los incautos o los necesitados, el que necesita un poco de comprensión o necesita cultivar alguna esperanza sobre la vida. Omar, ¿qué sientes tú, por ejemplo, cuando alguien te dice que Dios es un negocio? Bueno, simplemente tendría que... Tendríamos que debatir, comenzar por debatir lo que es la palabra negocio. La palabra negocio viene del latín que significa sin ocio. Desde ese punto de vista, o sea, cuando tú haces algo por devoción, porque te gusta, que es en su origen, si es en ese sentido, podríamos decir que el cristianismo o el ser pastor o el ser párroco es un negocio porque no estamos en ocio. Aquí no hay lugar para ocio, el cristianismo no es para ocio. ¿Todos utilizan la religión o la fe como algo que los mueve, realmente? El tema de la religión, para nosotros, el principal negocio en general, de todas las religiones, sin ninguna en particular, es sostener el sistema capitalista. Porque calma a las masas de que habrá una vida después de la muerte y que en este momento, en este plano terrenal, deben ser sumisos, deben colaborar, deben tolerar la explotación de los capitalistas. Y en líneas generales, en mi opinión, el principal negocio de las religiones es sostener el sistema capitalista, el sistema actual. Es parte de eso. Pero sí, ciertamente, nadie niega que hay una situación, pero también hay una pureza y que no podemos generalizar, que haya algún negocio, que haya habido una manipulación, el opio de los pueblos que decía, pero hay una pureza también. Y lo interesante es que también busquemos dentro de esas situaciones escandalosas, de esas situaciones que ciertamente claman al cielo, como dice la Biblia, hay una pureza que también tenemos que buscar dentro de todas esas perspectivas, de lo que hablábamos, de que cada cabeza es un mundo y que cada uno ve a Dios dentro de esa pureza, de esa belleza, de lo que es la esencia del hecho religioso como tal. Yo estuve investigando y tengo que hacer una pregunta que habla del negocio. ¿Cuánto cuesta hacerse un santo en la República Bolivariana de Venezuela? Ahorita por lo menos un santo está aproximadamente, depende de la oricha que se vaya a colgar. Dígame uno. Te hablo Ovatalá, por decirte. Mayormente como está el precio ahorita actual, ¿verdad? Actual. Está alrededor de 200, 200 millones de... ¿No es eso un negocio? Pero, ¿qué sucede? Pasa lo siguiente, que eso hay que comprar animales, hay que comprar muchas cosas, hay que comprar muchas cuestiones, la vestimenta... Pero no es eso un negocio igual, utilizar el nombre de Dios con algo que es monetario. Lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente hay personas, porque lo que pasa es una cosa también en la religión, que hay oldung, ¿verdad? Que la persona no debe de pagar. Se puede hacer un santo a una persona sin necesidad que la persona tenga que pagar por motivo de una enfermedad, por motivo, porque nosotros trabajamos base de oldung, ¿verdad? Oldung que te dice que la persona no tiene que pagar nada para poderse hacer el santo, ¿me entiendes? Pero Dios decía, por ejemplo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Dónde queda eso? Y al pueblo lo que es del pueblo. También decía otra persona que nos acompañó hace tiempo. Fíjense, yo decía que Dios ha mutado culturalmente, el hombre lo ha construido a lo largo del tiempo y no participa del negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hay que diferenciar la institucionalidad religiosa o la de la fe. Entonces, tú decías al comienzo, ¿fe o negocio? Y uno se está encontrando, por ejemplo, con el negocio de la fe, que pareciera un juego de palabras. Pero hablamos del caso de la religión yoruba. Bueno, tú nos explicabas el origen, que se refiere al origen, pero tú puedes ir al catolicismo y te encuentras con una lista de mercado, una lista de precios. Bautismo. Estipendios, ¿eh? Sí, estipendios, pero en todo caso... Es una lista de precios. Es una lista, es una lista de los sacramentos. En nombre de Dios se han hecho muchísimas cosas y se han cometido muchos crímenes. En este continente joven, 60 millones de personas fueron asesinadas. ¿Sigue la religión, la iglesia católica cometiendo crímenes, por ejemplo? ¿Con el nombre de Dios? Sí, y el reino. Negarlo es decir mentiras. Una actitud consciente, ¿no? Sí, y ha ocurrido y el reto es que todas esas cosas apunten, inclusive ahorita en América Latina, la teología de la liberación, hace que ciertamente la religión vaya a la esencia, la transformación del hombre y no la utilización del hombre, que es la base de lo que tú estás diciendo, de que la religión hace una estructura de costo, pero el hecho religioso en sí, la pureza del hecho religioso, no necesita costo, es bendiciones. Cuando vamos a que nos hagan una oración, hay quienes entonces dicen, no, no, no des nada, y sabemos esa pureza que hay de... Ahí insisto, hay que diferenciar la fe... Bingo, eso. ...la fe de la religión. De la religión, exactamente. Porque en todo caso, es decir, yo le sugeriría con los altos precios que está colocando el compañero, que evolucionen y que participen del hecho tecnológico, y como dije al comienzo, que Dios muta, bueno, de repente utilizan criptomonedas, ¿no?, qué sé yo, utilizan para los sacrificios elementos virtuales. Es cierto. Un poco exagerando la nota. Sí. Pero decía que en nombre de Dios se han cometido cualquier cantidad de crímenes y se cometen. Hablamos de la iglesia católica, tú hacías mención a que se seguían cometiendo. Pero, no vamos a hablar de otro elemento que tiene que ver con el negocio, cómo se vincula también la política. Ahí tenemos el caso de los sacerdotes chilenos, o el caso de los sacerdotes estadounidenses, por hablar solamente de una confesión religiosa. ¿En Canadá? En el tema de Canadá y Estados Unidos. Pero veamos el caso de Medio Oriente, como en nombre de la fe, o de una supuesta deidad, o de un Dios, que debe ser en todo caso misericordioso, se comete un crimen y se aniquila un país, se destruye una nación, en el caso de Libia. Entonces, Dios no participa ni del negocio, ni tiene beneficios del negocio del tráfico de la fe, que es el tema que a uno le preocupa. Porque si tú te pones a diferenciar el compañero que profesa el budismo... ¿Se sienten ustedes traficantes de la fe? Es una buena palabra. Lo que pasa es que cuando hablamos de negocio a nivel lucrativo, eso representa una dificultad, porque cuando nosotros un problema, porque el llamado al pastorado, en este caso a sacerdocio, es un llamado a la devoción, a la ayuda, no a la parte lucrativa. Entonces, yo podría decir, bueno, los pastores, en este caso la parte religiosa, no utilizamos lo lucrativo. ¿Por qué? Porque si alguien está utilizando lo lucrativo, es un lobo vestido de oveja. Así de... Pero lo que simplemente ocurre, no podemos... No, no, claro, claro, pero... ¿Cómo apoyan ustedes? Tenemos, bueno, tres personas de diferentes religiones. ¿Cómo apoyan ustedes algo que saben que utilizan como un negocio a Dios? ¿Y cómo apoyan también cuando ahí la iglesia es por medio para generar crímenes, por ejemplo? ¿Cómo apoyan eso y siguen apoyándolo y tratan de hacer un sacerdoso, si se podría decir bien así la palabra, cuando tienen esa, a mi juicio, no debería opinar, esa grave falla? Bueno, lo que pasa con Siria, Siria se crea una superestructura de los hermanos musulmanes donde no tiene nada que ver la religión con la guerra. Y Siria es un país donde la esposa del señor presidente Bachar al-Azhar, ella es cristiana, y él es un musulmán moderado. Y entonces inventan lo que tú, ciertamente de esa forma, inventas toda una estructura religiosa para destruir un pueblo. Pero Siria, igualito, sin contestarme lo que le pregunto, ¿cómo apoya eso o cómo está dentro de una estructura de la iglesia sabiendo que suceden ese tipo de cosas? Y que suceda además en este país, lo más seguro. ¿Por qué no apoya, por ejemplo? Yo pienso de que, disculpa, yo pienso de que no es que se apoye, porque hay cosas que se escapan de las manos, ¿me entiendes? Y eso yo, exacto, va más allá de las cuestiones. Porque si hablamos de la parte santoral, ¿verdad? Estábamos hablando, tú me estabas comentando afuera, ¿verdad? Que me dice que porque un babalado tiene un pulso de aquí a aquí, ¿me entiendes? Nosotros no podemos, eso se nos escapa a nosotros de las manos. Pienso yo que el ser religioso o un camino religioso es pureza, ¿me entiendes? Yo no vengo aquí a llenarme de lujo, yo no vengo, porque yo digo que yo pienso, para mí, la tranquilidad, la tranquilidad mía, mi salud, la salud de mis hijos, eso no tiene precio en ningún momento. Y eso no se paga, porque eso no se paga, ¿me entiendes? Hay cuestiones que a nosotros, como pienso que todos ustedes, los que estamos aquí, se nos escapan de las manos. Nosotros quisiéramos... No se paga, pero hay que verle la cara a 200 millones de bolívares. Exacto, pero te digo, no todo el tiempo se va a pagar eso, porque tú puedes hacer una ofrenda con una vela. Que es triste que una persona que sepa que tú vas a resolver con una vela y le diga, tienes que tráeme 300 mil bolívares, bueno, ya esa es culpa de la persona, porque el santero sabe, ya Dios ve eso. Pero el santo tiene un costo. Claro, es que todo en la vida tiene un costo. Todo en la vida tiene un costo. Yo voy al mercado... Es decir, que Dios tiene un costo. No, no, para mí no tiene costo. No, no, no. Es una contradicción allí, porque está asando la fe. Entonces, imagínense, y aquí no hay sundet que valga para la... Es decir, ¿dónde vas a acudir tú? ¿Al confesionario? ¿O te vas a postular en oración porque te están especulando con el precio de la fe? ¿Quién te va a hacer el milagro? Pienso que la clave donde está es poder diferenciar los actos de fe, que son inamovibles, que son inojetables, que son incontrovertibles, versus la religión institucionalizada como un modelo de negocio. Está el tema ético. Es lo que quisiera yo preguntarle a los compañeros que están en la religión. ¿Cómo se puede prescindir de la ética estando dentro de una religión? Esa es la pregunta, la ética. Vamos a la pausa, ahí ya venimos con más de divergentes. No se aparte, poco a poco se calienta el espacio. Bueno, continuamos con divergentes. Dejamos una pregunta al aire. No la formulé yo. La hizo el compañero. El tema de la ética. ¿Dónde está ese concepto? Si podría decirse ese valor tan importante dentro de Dios o la iglesia. O las religiones, mejor dicho. ¿Lo escucho? Yo estoy claro de que también nosotros le hemos dado mucha importancia al antitestimonio. Por eso es que quizás ustedes dudan de la fe. La mayoría de los pastores, los sacerdotes, no son solamente el gordo que vemos con el carrote 4x4 o la monja que vemos con el carro gigantesco, que es el antitestimonio. Cristo andaba en chola, Cristo era pobre, Cristo era sencillo y nosotros vemos ahora una estructura. Como dice el Papa Juan Pablo, el Papa Francisco dice, a veces somos obispos de curas de aeropuertos, pero no vemos el cura que está en el barrio. No vemos el... porque siempre le damos propaganda. Entonces decimos, no el pederasta en Chile y tal, pero yo creo que todos los chilenos, no todos los curas tenemos... No, no se puede generalizar. Y a veces generalizamos y solo vemos el obispo gordo cuando llega el gordote, todo barrigón, con papota, pero ciertamente esos son antitestimonios. Claro. Y son lo que las personas ven y las personas piensan, ustedes mismos piensan, pero también existe, sin... Al mismo de cualquier otra cosa, también existen sacerdotes, personas, pastores, no solamente son los pastores con los carrotes y barrigones que tienen millones o que los existen, sino pastores muy pobres, pastores humildes. Entonces, va más allá, yo creo que va más allá el hecho de... Ahora bien, ¿se han estafado personas a través de la región? Que lo niegue, que lo niegue es un mentiroso. Por lo menos tocaron un punto muy importante, la ética. La ética, sí. La ética, para mí es muy importante, eso me lo enseñó mi padrino Rubén y mi madrina Leslie Flores de Legua, que la quiero mucho, que gracias a ellos estoy aquí, ¿me entiendes? Que es ética, yo no me puedo sentar a consultar en una estera y decirle a una persona que mira, tú no puedes vulgarmente darle cacho a tu mujer cuando yo lo estoy haciendo, eso es ética. ¿Tienen ética? ¿Crees tú que tiene, Jostón, que tienen ética? Yo creo que, considero que no se puede generalizar, incluso el cristianismo, el catolicismo, tiene un origen revolucionario. El cristianismo primitivo, originario de Jesús, era combativo, incluso luchó contra el imperio romano. Alentaba a sus creyentes a luchar contra los ricos, cuestionaba a la riqueza y a los ricos. Pero fue una etapa que progresivamente fue coctado por Constantín en el concilio de Nicea. Y de ahí en adelante, después de los años 300, 324, toda la cúpula, la estructura de la iglesia fue imperando una idea de diferentes capas. Digamos que la dirección a alta jerarquía tenía unos privilegios y el cristianismo de base, bueno, fue perseguido. Pero parece que hay una religión dentro de la religión, es lo que yo veo. Es decir, dentro del santero o santerismo hay otro santerismo. O sea, el que se porta bien, el que se porta mal. Lo mismo sucede con la parte católica. Disculpa, eso está en todas partes. Si nosotros nos vamos a la parte cotidiana, hay buenos médicos, hay malos médicos, hay buenos maestros, malos maestros. Yo pienso que ya hay cosas de lo que yo estoy diciendo, hay cuestiones que a nosotros... Pero Dios es algo superior, a mi parecer. A todos ustedes se nos escapa de las manos. Claro, pero tú tienes, por ejemplo, qué bueno ese ejemplo, tienes médico bueno y tienes un médico malo. Hay un código de ética. Exacto. En el ejercicio de la medicina. Juan, ¿qué opinas tú de eso, por ejemplo? Bueno, yo creo que es lo siguiente. Justamente está el problema de Dios y de la religión institucionalizada. Si la gente aprendiera a creer en sí misma, no necesitaría ir a donde nadie a pedirle que haga algo para mejorar su vida. Es un tema de fe. Yo creo, sí, yo creo que es un tema de fe en el fondo. ¿Y dónde pones la fe? Porque si tú la fe la pones en ti mismo o en tus ideales, por ejemplo, en vez de ponerla por fuera de tu vida, en un ente abstracto, en una estructura religiosa, en una institución... ¿Podemos separar entonces la fe de Dios? Sí, yo creo. ¿Qué se puede separar? No, la fe se puede separar, pero de la institucionalidad religiosa. Exacto. Ajá. Porque ¿quiénes han hecho mella sobre la fe? En el caso del pueblo venezolano. Las instituciones. En el proceso político que hemos vivido, que no se puede divorciar de eso. Tú vas a una iglesia o la homilía, hablo del tema católico, y los compañeros están haciendo proselitismo político. Entonces, ahí no hay ningún acto de fe, porque la fe, como la definió en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, basta que tenga el tamaño de un grano de mostaza, ¿no es así? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, cuando una persona va con la posibilidad de religarse a este mundo, a encontrar refugio, esperanza, ¿y qué te encuentras allí? Odio y... Odio y... Entonces, eso no tiene nada que ver nada con la fe, y eso no hace poco. Hablan aquí de la ética, el célebre caso del Banco Ambrosiano, que sirvió de infraestructura a toda la mafia siciliana, y para usted de contar, los papeles de Panamá, cuántos sacerdotes, pastores, no podemos generalizar. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos aquí en cuestión? La fe. Dicen que la fe mueve montañas. ¿Se puede separar la fe de Dios? No, el ejercicio del ministerio, obviamente, está cargado de ética, de moral, de principios, que nosotros debemos seguir, porque Dios es un Dios de principios, es un Dios de ética y de moral. Fe igual a Dios, entonces. Obviamente, porque en Dios está, Él es el autor de la fe, dice la Biblia. Pero, digamos, hay referentes, incluso dentro del catolicismo, podríamos hablar de Camilo Torres, que fue un cura colombiano católico, y él optó por irse a las armas para luchar contra el sistema. Yo creo que, más allá de las religiones, el tema de fondo, y una de las misiones de la religión, es dividir a la clase trabajadora, para que se peleen entre ellas, ¿sabes? O sea, pelear al católico con el musulmán, pelear al santero con el pastor, cuando la lucha fundamental es los oprimidos contra los opresores. En cuanto nos damos cuenta de eso, y nos damos cuenta que nosotros mismos podemos transformar la sociedad sin distingo de religión, de raza, es la lucha fundamental. Nosotros creemos que hay cristianos, hay cristianos practicantes, que han sido grandes revolucionarios en Centroamérica, una gran lucha por los nicaragos. El santerismo fue apoyado, y el movimiento de izquierda, apoyado por grupos de cristianos de base. Brasil, Movimiento Sin Tierra. Y, bueno, la tecnología de la liberación. Entonces, no se trata incluso del tema de la fe o la convicción. Si eso sirve a esos compañeros para movilizarse a luchar, nosotros creemos que pueden ser ganados a una lucha fundamental. La lucha es la contradicción principal, que es capital contra el trabajo. Nosotros creemos que es una, como mencionó el compañero, bueno, más allá de un opio, para calmar a las masas, dividirnos, generar algunas divisiones ficticias. Si hay alguien, perdón, si hay alguien que le da valor al ser humano, ese es Dios. Si está buscando valor, si está buscando valor. Si tú no tienes a Dios, no tienes valor. Si está buscando, no, 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 él le da reconocimiento, le da reconocimiento a ese valor. O sea, porque el ser humano en sí tiende a desvalorizarse, parece mentira. ¿Y sabe quién le da valor al ser humano? Dios le insta al ser humano a darse valor. Es decir, que yo podría decir, por ejemplo, que Juan no tiene un valor, porque es ateo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, los ateos solemos sufrir de mucha discriminación en una sociedad que está centrada en ideas de Dios. Pero no te sientes valor, entonces. No, pero quien mejor conoce a Dios son los ateos, precisamente. ¿Cómo? Si es así. Sí, porque para poderlo negar tienes que conocer. No, no, cuando yo digo que... Yo conozco al Dios que está en la Biblia. Claro, claro. Yo conozco al Dios del que me hablan. Y cuando contrasto las ideas de Dios que dicen hablar con la realidad, no lo entiendo. Entonces, tú, es muy interesante. Obviamente, pero perdón, cuando yo digo que Dios no es que si tú no tienes a Dios no tienes valor, porque el hombre, el ser humano tiene un valor intrínseco, ¿me entiendes? ¿Y quién le da ese valor intrínseco? Dios mismo. Mira, 4200 religiones, escuché cuando hicieron la presentación del programa. Más de 4200. Más de 4200. Hay unos universales en la cultura. Decálogo, mandamientos, preceptos, principios, llámenlo como quieran. Uno de ellos es no matar, por ejemplo. Yo sé que con un acto de fe yo estoy dispuesto a morir. Pero ahí la institucionalidad religiosa ha convertido ese acto de fe en que uno está dispuesto a morir por algo o por alguien a matar. Que es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Lamentablemente, nosotros hemos llegado al momento en el cual esta sociedad actual se ha distorsionado. Por ejemplo, un Dios contemporáneo, actual, tiene que ver con la tecnología. Un Dios actual contemporáneo tiene que ver con el dinero. Un Dios actual contemporáneo ha destruido la fe en el hermano, en el prójimo, y la situación actual que vive nuestro país, en el que es mi hermano, mi próximo. Somos de la misma especie, pues del mismo género. Vamos a decirlo. Bueno, su canibalismo, su deseo, su ambición le ha olvidado por completo cualquier principio de fe. Estamos de acuerdo. Y Dios no tiene nada que ver. No les digo que no participa en el negocio. Más bien le incentiva. Ayudar al prójimo. Debería, por principio. Pero no hemos olvidado de Dios. Yo creo que nos hemos olvidado de Dios y hemos creado una estructura. Estamos 100% de acuerdo. Hemos creado una estructura alejada de Dios y al crear una estructura alejada de Dios vienen todos estos problemas. Es bueno que reconozca por lo menos que la Iglesia Católica se ha alejado un poco de eso. Ciertamente, todos nos hemos alejado de Dios. De la esencia, de la esencia, de esa pureza que tú comentabas. Pero para ser ética no necesitas a Dios porque puedo basarte en otros principios. Yo creo que para alejarse de Dios por lo menos es perder tu fe. Pero Dios en el sentido de que lo hemos sacado a Dios de nuestros templos. Si yo tengo mi fe no puedo. Hasta de la institución. Me puede pasar lo que me pase. Yo tengo mi fe y no pierdo a Dios. Mira, ¿y Dios es hombre o mujer? Mira, yo tengo fe. Pero es hombre o mujer porque pareciera que es hombre. Porque es por hombre. Yo te voy a decir una cosa. Yo no quiero un hombre. A mí me han dicho que Changué es blanco, negro, alto, eso. Pero tengo fe en él y me siento bien, ¿me entiendes? Yo pienso que Dios es fe. Porque tu fe es inamovible. O sea, si tienes fe... Esa pureza no puede cambiar. Nunca. Pero, y esa pureza nadie la discute. Y vamos a la base de la pureza religiosa, nadie la... Pero de ahí a que nosotros hagamos el tinglado. Me fascina esa palabra tuya, la estructura. La estructura es la que daña. Es lo que decimos. La que vota a Dios del pueblo. El fanatismo también. Y nosotros no podemos... Por ejemplo, Dios no dice que no tengamos memoria. Y en Venezuela, en el año 2002-2003, en nombre de Dios y con la fe por delante, entre comillas, una facción de una confesión religiosa, llevó a un grupo de personas, ¿verdad? Pregnando hasta la Plaza Altamira, colocó allí, cual becerro de oro, en el Viejo Testamento, una virgen dorada, y llevó a una casi situación faticida entre venezolanos. Eso no tiene nada que ver con la fe. Fíjense, vamos a hacer una pausa. Ya hablamos del tema de las religiones. Dedicamos bastantes minutos a eso. Hablamos de la fe. Quiero volver al tema del negocio. Yo quiero que ustedes, cada uno de ustedes, y eso genera además un debate, le coloquen un calificativo a eso que piden de tanto dinero o diezmos en algunas instituciones, por así decirlo, de la iglesia. Calificativo de cada uno. Y que eso se cree un debate. Para unos es una cosa, para otros, evidentemente es otra. Vamos a la pausa en Divergentes. Ya venimos con más. No sepan. Bueno, continuamos su programa de Divergentes. No dejamos una pregunta al aire. Dejamos, en este caso, una tarea. Que hay que cumplir en este momento. Colocar allí. De ese diezmo que pide la iglesia. De eso que hacen algunas religiones, como el santerismo, donde para ser un santo piden, bueno, una gran cantidad de dinero. Ya lo acaba de decir aquí alguien que conoce esa religión. ¿Cuál es el, en una palabra, bueno, ese calificativo? Un aporte. ¿Negativo o positivo? Eso depende de cada religión. Nosotros estamos en contra de que el Estado financia las religiones. ¿Financia el Estado las religiones? ¿Creen que usted es eso? Sí, subsidia las religiones. Le da privilegio a algunas religiones. Sostiene religiones porque son las religiones que permiten que la gente también respete al Estado. Que cumpla las normas. Por ejemplo, en el mundo occidental, la iglesia católica se benefició durante siglos del Estado. En tierras, en prebendas, donaciones, iglesias. Eso está documentado. ¿Es así? Sí. Concordato. Sí hubo, ciertamente, negarlo es decir mentiras. Hay algo que llamaban en el pasado las indulgencias. La gente pagaba por sus pecados. Sí. Es decir que esto del negocio dentro de la fe no es algo nuevo. Sí, sí, eso no es nada nuevo. La simonía que era todo. No, yo solo has pedido una palabra. La palabra para mí de todo eso es estafa. También. Oferta engañosa. Porque, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el caso de las indulgencias? Y... Que fue la causa de la... Sí, con un negocio, además, en la edad media. Sí, con Martín Lutero. Porque, además... La reforma protestante. Vino, entonces, Juan Pablo II, no, posterior a Juan Pablo II, Ratzinger, y entonces decretó que el limbo no existía. Porque él hizo teología ahí en esa... Claro, entonces al decretar que el limbo no existía, ahí no hay resarcimiento, porque ¿cuánta gente pagó indulgencias para salir del limbo? Hay algo que también me llama la atención, porque Roberto cada vez que dice, bueno, estafa, bueno, negocio, dice que es así. No hay una defensa de su parte hacia esa institución de la iglesia. Es que no vamos, porque inclusive vamos a la parte del diezmo. Diezmo no viene de décima, y entonces le dicen, dame el diez por ciento. Ajá, pero entonces, ¿cómo es la cosa en la iglesia de la pastora? Vivimos, pues, de lo que podemos, ciertamente, porque sí existe una opción diferente a lo que estamos diciendo. Sí existe un cura... Sí, existen curas humildes, curas pobres, indigentes. Pero si no la tiene en su iglesia, usted está violando la ley de Dios. No, no, necesariamente. Parece ese, porque dice que es el diez por ciento. ¿Sí o no? No, el diez por ciento no. Diez mar es no cortar. Diez mar viene de cortar, no de décima. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, es que la palabra de Dios dice no cortar para que el pobre coma de lo que queda en el borde era una norma de la religión. Lo que pasa es que no es el diez por ciento que tengo que darle de mi sueldo. Hay señoras que ganan todos los millones del mundo y le dan al cura o al pastor su diez por ciento. Eso es una estafa. Claro, no puedes traerlo descabelladamente un versículo de la Biblia. Ahora, fíjate bien, para comenzar, el Estado, la iglesia evangélica nunca la ha subsidiado, nunca la ha dado medio. Exacto. Ok, para comenzar. En segundo lugar, es muy diferente al que pide al que lo da. O sea, hay que diferenciar esa parte, esa parte, porque el que lo da, lo está dando con fe, lo está dando porque es un principio bíblico. Aparte de eso, mira, hasta los empresarios entienden lo que es el misterio de dar. El principio no está en dar el diezmo, en dar la ofrenda, el principio está en el dar, que el dar te va a traer beneficio, te va a bendecir. Pero parece que si yo no doy el doce a la iglesia, yo no recibo fe, o Dios. Es así. Pero no, por solidaridad, no dar por privilegio. Es así, o sea, si yo no doy el doce a la iglesia, no recibo. Una cosa es el principio de fe, que permite que un valor como lo es la caridad, que tú puedas manifestarte libre y libérrimamente. Y otra cosa es que como el modelo de negocio de las diferentes confesiones religiosas se ha diversificado, se ha refinado, entonces hoy, por ejemplo, hay lobbies. Ajá, pero ahora se debe mantener o no el negocio del diezmo en las iglesias, su opinión. Claro, lo que pasa es que el dar, fíjate tú, cuando... Sí o no, yo te iba a hacer una pregunta muy concreta. Lo que pasa es que cuando hablamos del dar, no estamos hablando... Lo que pasa es que cuando hablamos del dar, a veces nos enfocamos en el diezmo, pero cuando la Biblia habla del dar, no solamente es el diezmo, no solamente es la ofrenda, habla de dar a tus padres, apoyar a tus padres. Yo estoy haciendo una pregunta concreta, el diezmo, ¿sí es bueno mantenerlo o no? Claro, lo que pasa es que el diezmo es algo espontáneo. Pero sigue sin responderme, es bueno. Claro que es bueno, claro que es bueno, porque... Porque es que hay que mantener las cosas, como se mantiene. No, 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 es que cuando el diezmo no da... Pero entonces no entiendo, porque de repente usted me está diciendo que si usted quiere dar, da. No, no. Pero entonces hay que mantenerlo, parece así. No, 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 porque el que da el diezmo, el que da una ofrenda, no lo da porque se necesita para pagar algo. Yo doy el diezmo porque es un principio que Dios me ha establecido en la Biblia para bendecirme, para darme. Pero ese es el riesgo, porque si no, si no, no recibe la bendición. Estás colocando un precio a los actos de fe. No recibes la bendición, pregunto yo, si no lo haces, no recibes la bendición. Bueno, pero es que la Biblia no dice que no me tiene que dar, porque en qué confías tú, en el que te da o en Dios. Ahí está el dilema. ¿Tú confías en Dios o confías en la chequera? Porque hay iglesias donde ahora tienen punto de venta, y el que diga lo contrario está diciendo mentira. Y tú colaboras con... Eso es un mercantilismo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no tengo cómo pagar un sacramento? Exacto. Esa es una ofensa a Dios. Si yo no tengo todos los millones del mundo, por así decirlo, o una gran cantidad de dinero, yo no podría hacerme santo. Hemos segregado, hemos segregado al pueblo. Es que no es cuestión de que tengas el dinero o no tengas el dinero. Pero la cuestión está, si a ti te gusta esto, ¿me entiendes? No se obliga. Yo no conozco a nadie, y me voy a disculpar, yo no conozco a nadie que se haya hecho santo que no haya gastado tanto dinero. Por lo menos ahí, en ese argumento, yo no se lo apoyo. Yo sí te digo, sí te digo que sí conozco personas que no ha gastado y se ha hecho santo. Se ha hecho santo. Yo no conozco el primero. Pero vuelvo y te digo, a lo mejor no conoce porque no está en el gremio, ¿me entiendes? Claro, también. ¿Ves? Porque no está en el gremio. Se le hizo santo, no hace mucho, un muchacho enfermo, él no pagó absolutamente nada. Yo le creo que es un negocio muy fino por él. Nosotros trabajamos por base de boldo, mira, tú no vas a pagar. Lo que arroja no dice hoy. No vas a pagar. Cualquier otro negocio, si tú pagas por algo y no lo obtienes, tú tienes el derecho a reclamar porque no te lo dieron. Claro, aquí viene indemnización. Suponte que tú pagas por algo, por una indulgencia. Si eso no se da de quién es la culpa, de la persona que no tuvo suficiente fe. No, no se curó. Pero bueno, ya sé cuestión de Dios, mi hermano. Es lo que te quiero decir. O sea, ese es un milagro sin garantía. Un milagro sin garantía. Claro. Y también viene esto, porque hay personas que uno se lo dice, usted no pertenece a estos caminos. ¿Me entiende? Busque, siga su camino católico, siga su camino yendo a la iglesia, siga su camino a esto porque usted no pertenece. Porque meter una persona en esto es a lo mejor hasta troncharle. A mí me preguntaron en estos días, me dice, Reynaldo, ¿cómo hay personas que tienen 15 años en la religión? ¿Votan los santos? Yo le digo, bueno, mira, porque se excepcionó, es válido. Por la situación es válido. Era próspero y es válido. Donde yo vi a los esenciales es que no pertenecía a ellos. Bueno, si vemos dentro del cristianismo, por algo Jesús sacó a los mercaderes del templo. Claro. ¿Claro? ¿Claro? Sí, sí. ¿Claro? ¿Claro? Traficantes de fe. Pero creo que hay mucho César dentro de la iglesia, parece ser así. Y por eso yo quisiera rescatar aquí, no sé si hay la oportunidad de que, como estamos en tiempos de constituyente, nosotros debemos mantener a todo evento que Venezuela siga siendo un Estado laico. Que sea un Estado laico. Nosotros no somos un Estado confesional. Y si lo fuéramos, a lo mejor no le gustaría a nadie, porque, por ejemplo, dentro del Islam se prohíbe cobrar intereses sobre intereses. Aquí hubo una práctica horrorosa llamada latrocinio de cobro de intereses sobre intereses, créditos indexados, y no hubo ninguna religión que se manifestara. Pero hay algo muy importante que tiene la República Bolivariana de Venezuela, y es el respeto a las creencias de cada quien. Libre de culto. La libertad. Y eso es súper importante. Valor libre de... Pero yo pienso, y no sé qué analizan ustedes, ¿se puede manejar ese respeto cuando la fe de esas personas son un negocio? Me parece que hay libertad de culto, pero ciertamente hay también una supervisión del Estado. O sea, no es que tampoco... Me queda así sin rienda. No, que sin rienda, hay una supervisión del Estado. De hecho, nosotros como Iglesia Cristiana, no sé si la Iglesia de la República también, tiene que ir ante la dirección de culto, tiene que hacer un registro, tiene que llevar sus libros anteriormente. De hecho, las asociaciones civiles de carácter religioso no pagan impuestos, ahora sí pagamos impuestos. Y eso se le carga a la feligresía. Hay una supervisión... Hay una transferencia de costos a los feligreses con el bien. Hay una supervisión de parte del Estado de tal manera de que no haya extracción indebida de ese dinero. Eso es lo bonito, pero negar que ocurra un acto indebido, inmoral, ocurre. Claro, lo que pasa es que... Pero que tampoco son la gran mayoría, hay muchos pastores que son muy buenos, hay curas que son muy buenos, hay... Y hay otras iglesias, hablando del Mundial de Fútbol, está la Iglesia Maradoniana en Argentina. Creo que pagará un poquito más. Está la Iglesia Maradoniana en Argentina, cuyo Dios es el tiempo. Ha llegado el momento de despedirnos. Tiene mucho que discutir. Ah, pero sabrosa, una discusión sabrosa. Claro, pero es un discurso de altura. Una discusión de altura, donde... Respeto, respeto. De respeto y... Lo importante es el respeto que se... Exactamente. Y que no hicimos nada debido al nombre de Dios. Exacto. Hemos sido claros y nosotros no hemos tratado de engañar a nadie. Y creo que no es bonito, sino de hablar claro. Y eso también es importante. Y eso de la iglesia. De hecho, este programa y el debate. Exacto. Vamos a despedir, pero no podemos hacerlo sin escuchar rápidamente. Me queda un minuto. Sin escuchar rápidamente de cada uno de ustedes. ¿Fe o negocio? Sí, nadie lo niega. ¿Fe o negocio? Nadie lo niega a qué. ¿Negocio? Nadie lo niega. ¿Fe o negocio? El negocio de mantener a las masas calmadas y obstaculizar la lucha. ¿Fe o negocio? Negocio desde el punto de vista lucrativo, no. Negocio desde el punto de vista de trabajo, de dejar el ocio, de trabajar con vocación, ahí sí. Juan, ¿fe o negocio? Sí, negocio, definitivamente. El que lo quiera hacer por negocio, que lo haga. Yo lo hago por fe. La institución religiosa es el negocio de la fe. Parece negocio. Más que fe. O la fe con negocio. Pero busquemos también las religiones. Pero busquemos la fe que va más allá del negocio. Ese también es el... Eso es lo que hemos discutido esta noche. Que hay una fe que va mucho más allá de ese negocio. La fe del pueblo de Venezuela, en este proceso político, es la que la mantiene sobreviviendo en esta terrible situación que tenemos. Y yo lo atribuyo a la fe. A la fe verdadera. Eso es importante. La fe es la esencia. El asunto es fe en quién. No solo el negocio, sino... Pero no basta ninguna fe en ninguna religión. Llega el momento de despedirnos. Ya, fe. Llega el momento de despedirnos. Muy bien. Tenemos opiniones distintas, evidentemente, porque somos divergentes. La fe mueve montañas. Hay gente que cree en Dios y lo cree de su manera. Así me pasa a mí. Lo digo porque, rápidamente, sé que tengo poco tiempo. Todos los espacios que hemos hecho, sexodiversidad, legalización de la marihuana y también el aborto, han dicho que yo no creo en Dios. Así es este espacio. Divergentes. Opiniones distintas y se exige un respeto. Yo creo en Dios. A mi manera. ¡Feliz noche! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.